Esto es el Gulag. Aquí tienes que luchar para recuperar tu vida. Estás en el Gulag. Pelea para ganarte la oportunidad de redesplegar. Soldados, fallaron en vida. Pero les ofrezco la redención en frente. ¡Que haya sangre! ¡Que haya sangre! ¡Otiplacia lo hará por ustedes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí viene el Gulag! Fortalezas localizadas. Los objetivos están marcados en el mapa táctico. Fortalezas localizadas. Los objetivos están marcados en el mapa. Fortalezas localizadas. Los objetivos están marcados en el mapa. Fortalezas localizadas. Los objetivos están marcados en el mapa. Fortalezas localizadas. Los objetivos están marcados en el mapa. Fortalezas localizadas. Los objetivos están marcados en el mapa. Fortalezas localizadas. Los objetivos están marcados en el mapa. Fortalezas localizadas. Los objetivos están marcados en el mapa. Fortalezas localizadas. Los objetivos están marcados en el mapa. Fortalezas localizadas. Los objetivos están marcados en el mapa. Fortalezas localizadas. Los objetivos están marcados en el mapa. Fortalezas localizadas. Los objetivos están marcados en el mapa. Fortalezas localizadas. Los objetivos están marcados en el mapa. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya viene una entrega de armamento! ¡Suscríbete! 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 Las cajas de suministros están llenas. Sugiero equiparse ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!